Ah, si sale algo bueno aquí Mira, funcionó marico, no saben ni marca ¡Alevate, hijo de puta! ¡Flauptsock! 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 ¡Sureste! ¡Flauptsock! Me estoy manejando por los instrumentos del avión, marico burda de pingaón ¡Mierda! ¡Flauptsock! Estás volando tú aquel ¡Uncarno contacto! ¡Un clic, West! Pero trata de no matar al oficial, marico, para jugar No, no, le estoy disparando los off-road ¿Cuántos quedaron? En Candela veo uno solo aquí Bueno, veo dos nubes de uno ¡Uncarno contacto! ¡Grid 024! ¡Five niner 465! ¡Five niner 465! ¡Caranos lemon son losculos! ¡Estoy listo! Ya están listos todos los kedicios, creo El cañón ese, con un hueso hop, ¿ PIB? ya está listo, me voy para la base por aquí ya veo un contacto varios, el mío ay como la madre ay, 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 no, no, no joda verga, no lo mate mira, lo vi cae, vale ahora sí para jugar esta vaina élite bien, con sentido de realismo hay que ser paciente sí, bueno, ya estoy listo, estoy dejando está recargando ala ah, ya salieron, empezaron a patrullar 2, formate en mí voy para allá ah, ya, razón me hubiese traído un sniper, hubiese sido más efectivo no a ti no te funciona el modular de alguien no, marico me descubrieron te llevo un rangefinder tráete el rangefinder está armando clase estamos jugando, marico ah? jugando mira, acabo de marcar una X en mi posición ¿qué sigue? 022949 ah, estás en el agua estoy en el agua porque me descubrieron quiero moverme hasta otro sitio, hasta otro punto con otra visual ya va, déjame meterte el rangefinder noreste ah, no puedo abrir la mochila vamos a cenar bajo el agua sí, sí, dale vamos para el noreste en sur 200 tengo uno justo ahorita y en la esquina del hospital un poquito más a la izquierda sí, exactamente en esa dirección hay uno que está agachado cubriendo el río y el otro está patrullando normal está ahí viviendo nada más puedes pegarle al que está patrullando al que está activo pues claro, cómo no vale, pues yo le voy a pegar el otro no hay que pelarlo Erick procura darle en el coco coño, no da sí, marico, para que quede frío en el sitio porque si te disparan los otros te descubren está listo en tu marca ya va cayó cayó Erick, ¿por qué escucho ese disparo? como si no tuviera nada no tiene su presón sí, sí por el lado izquierdo viene otro ah, lo veo, lo veo lo veo asomándose para acá se le ve el coco nada más ahí viene, ajá apúntalo, apúntalo disparale que nos está disparando no, 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 no nos está disparando venga, me parece que escucho un disparo ah, sí, sí alguien nos dispara si no es él es otro vámonos de aquí arrastro de la patrulla contact UAV 800 metros south ay, qué mierda hay que ir para allá afuera me hirieron me hirieron tírate al piso y arrastrate te da le cu 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 y te vas tirando así para el lado va más rápido que sí, yo pero yo están de tirado humo porque si no es un maldaje te matan qué va, weón sé qué hago, me lanzo contigo me lanzo o me voy contigo si quieres te montas conmigo pero sabes qué te dejo los puntos para que te guíes con el GPS o los borros no, no, déjalo, déjalo de todo modo yo me guío por el paralelo 01 verga, peluca está desnudo pero así nos vamos, peluca es que yo, segurito tienes un uniforme francés no, no, eso lo saqué tengo uno de esos gringos no lo saqué pero si no puedes tener el viajo en la 20 me llame la 20 me llame la 20 yo me llame la 20 no me llame la 21 por lo que igualito todo eso tiene una pse no por los halitos no puede ser paralelo 03, peluca Eh... ¿De dónde? De más a la izquierda, Vinny, joder. ¿Se acuerda que hay vehículos civiles? Ah, está viniendo tan lejos. 1 y 2. Pero no viste, pero está perfecto. ¿Aterrizaron en el punto o en el 2? En la X roja. ¡Maricola! ¿Le echaste un cerrado o al electro? ¿Por qué? Van a caminar un kilómetro y pico. Eso lo estábamos hablando hace rato. Para jugarlo bien, con sentido de realismo. Hay que tener paciencia. Ah, bueno, sí. Y está entre 951 y 951. Ahí te dejo. Pero todavía no los ve usted. O sea, en todo el perímetro del edificio hay enemigos. Se divisan apenas. Pero pienso que nos podemos acercar más todavía. Menos mal que ese río no es hondo, weón. Igualito y que nada, weón. No, no. No, no. No, no. No, yo sé. Yo sé. Yo sé que, por ejemplo, tú no le paras hola. Pero hay gente que sí. Peluca yo no sé. Bueno, Peluca creo que está empezando ahorita. Sí, no, weón. Peluca es como un niño. Bueno, todo lo que nosotros le enseñamos ahorita él lo va a aprender. Sí. Él es un libro en blanco, weón. A ver, me gusta jugar bien. Si no me pongo a jugar en un Playstation solo. Sí, hola. Uno le pone a jugar a Battlefield. Estamos bien. Mira. De aquí a los enemigos estamos a 400 metros. 420, 402. Y de hecho veo al oficial justo aquí. Podemos intentar matar desde aquí. ¿Qué mira tienen ustedes? ¿No llegan? Sí. El ajuste sí llega, Marito. Yo tengo el arco. Vente para acá, Peluca. Aquí hay una piedrita. Si nos descubren, nos jodaremos como nos amorochamos. Hay que retroceder si el fuego es muy intenso. Retrocedemos y cambiamos de flanco. A la cerca hay 400 metros. Bueno, vamos a matar a esos que vemos y ellos van a empezar a salir. La pena que no veo a ninguno. Vente para acá. Por lo menos aquí no. Ya va, que este gol pude recostar. Vente para acá y ponte en posición, ve para allá. Ve directo, directo. Hacia 140. Con la mira ahí de largo alcance. Un marco. Marico, si lo maté. Con el primer tiro. Sí, huevona. Un polvo, yo. Nos detectaron. No creo, huevona. Un solo tiro con su presón. Desde la distancia. Si quiere, vamos a acercarnos más, pues, Peluca. Ya que no ves un coño. Yo apenas veo. No joda, ¿y el otro? Eric, pero tienes buen ángulo ahí. Bueno, si quiere, nos acercamos. Déjenme ir yo adelante. Tengo para matar a uno, huevón. Para meterle, creo. Métele, pues. No sé. Tírate al piso, Peluca. Métele, métele. Voy. Haz el intento. ¿Qué dirección? Por si acaso. No cayó, se tiró para el piso. Bueno, vamos a esperar. Por donde estaba el mismo que le disparamos ahorita, pero vamos a trago. Sí, se tiró para el piso. Ahora sí cayó. Muere, grandísimo. Vamos a matar. Ahí está el grupo. Mira, ¿por qué están jugando? Estamos en Faluya, maricuno. Miren, muchachos. Estamos a Paticamingo para saltar. ¿Están cagados o qué? Miren, muchachos. Uno tiene que salir para allá corriendo y creo que lo voy a hacer yo. Ya va, ya va. Porque si me matan, me voy a comer. Tengo la comida aquí hace rato. Sí, mariquete electro. Sí, mariquete electro. Sí, mariquete electro. Mosca, mosca. Dos disparas. Vamos a ir. ¿Tú sabes cómo tú me matan? ¿Tú sabes cómo tú me matan? Voy a cruzar rápido muchacho. Mira el electro. ¿Tú sabes que yo hablé con un pana? O sea, hace tiempo, mariquete. Yo tengo información de esas vainas hace tiempo. Yo trabajé en Movistar, en Telefónica. Marico el loco me dijo, para que tu liberes la conexión de CanTB, para que te mejore la velocidad de subida por intranet, o sea por localmente, es quitando la protección, el firewall que trae CanTB, quitándolo, no es que te liberen los puertos, entonces mejora la conectividad en subida, y en bajadas también, te lo aumento un poco, pero en la subida es donde se ve la diferencia, me dice el, pero el peo es, el tipo me disparó y el tiro pegó del triple, el peo es y me dijo, métele un super antivirus, porque no, lo que te viene es candela, no, pero yo por ejemplo, lo que hago es jugar y youtube, por eso no me preocupo, si tuviera metido en páginas por ahí raras y eso, no, 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 pero no es que te libera para que se vea páginas raras, o sea lo que hace, lo que hace es quitarte el, CanTB tiene un corta fuego, todos los números, todos los números tienen un corta fuego, veniste por aquí muchachos, lleguen al carro primero, no, marico, yo si quieres jugar esa mierda, weón, que hacemos, Henry, no me hambre que estamos, vamos a limpiar este edificio, mira, yo estoy afuera, voy a ver si entro, por la principal será, hay contactos en la entrada principal, te veo a los aquí, tan tiros en el piso, Electro, dime, mira, por aquí, por la ventana, no saben, los ves, es más, los vidrios son blingados, si, weón, eso estoy viendo, pero él si me pegó a mí, voy para arriba, aquí voy, no, chamo, esas son las vainas que dan a rechera, quemados, ¿todo bien? habla claro, oso, no, ya subí, electro, coño, como que ya tiene micro, porque se le ve la hechita de los mate a los putos esos, bueno, igualito, me voy a subir, ya me subí, si, si, subete, para que vea, acá, desde ahí, cobertura, bájate esa mierda, no puedo decerlo, dale, listo, ya, ya, si, si, está en la base, ahí están los, los, ah, tú, uno puede interrogarlo, yo le di, weón, yo le di, se pasa que no nos sincronizamos la vaina, no, pues que no es necesario, a mí me salió la opción, yo le di, bueno, no importa, bueno, hay que darle los tres juntos, pues, los tres al mismo tiempo, no, seguido, seguido, el bug dura como 15 segundos y después se quita, o como 5, algo así, que no nos vemos en el próximo video,